Y mire, se han cumplido 10 años, no sólo de la gran crisis financiera de 2008, que comenzó, bueno, el punto más álgido, porque comenzó antes, pero el punto más álgido fue cuando colapsó un 15 de septiembre en Lehman Brothers, este banco de inversión, ya no se acuerdan tanto, pero bueno, pues fue un asunto muy importante. Y justo en esos momentos nacía el reto Actimedia Imagen, hace 10 años, en tiempos muy interesantes que no han cesado de serlo. Y para hablar de ello, me acompaña aquí en el estudio Hugo Alberto Parra, Subdirector de Banca Privada en Actimedia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buena tarde. Un placer estar con ustedes. Oye, pues un reto que ya cumplimos 10 años, Imagen y Actimedia, obviamente, organizándolo, un reto que siempre ha nacido, o bueno, más bien nació en momentos de mucha transformación y que cada año, pues yo lo iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en 2008 decíamos, ¡ay, la reacción! Luego, en 2009, estábamos en el Quantity Beasing. Luego, en 2010, pues ya parecía que se terminaba la crisis un poco, pero estaba el tema de Grecia. Luego, en 2011, el tema de Grecia, 2002, y así nos podemos ir. Año con año han sido tiempos muy interesantes los últimos 10, pero sobre todo en donde hay gran oportunidad de aprender a través de las herramientas adecuadas como estas. Exactamente. Como bien lo dices, cada año se vuelve una historia de diferentes temas de crisis, pero también se vuelve un tema de oportunidades. Por eso es que es tan importante aprender a invertir en la bolsa lo antes posible. Tenemos un gap generacional muy importante y ahora estamos buscando que todos los jóvenes aprendan a invertir lo antes posible. Como bien dices, hace 10 años, donde veíamos una gran crisis, muchas personas vieron oportunidades y al día de hoy los mercados tal vez han duplicado o han generado un muy buen estilo de tasas de interés, no solamente en los fondos de deuda normales que tenemos. Para Actimber es súper importante aprender a poner a trabajar tu dinero. Y este reto es una oportunidad que ofrecemos a todos los inversionistas activos y también no activos en el mercado para que puedan aprender de la mano con los mejores asesores de inversión. Y a través de 15 programas que tenemos, son 15 cursos presenciales y en línea que te pueden llevar muy de la mano para aprender a hacer un portafolio de inversión y para también aprender a tomar tus riesgos. Actualmente hablar de riesgos ahora pareciera como un tabú. A la gente no le gusta invertir en riesgos. Sin embargo, la realidad es que el riesgo lo tomamos todos los días. No es lo mismo que te subas a un Uber, como decías hace un rato, a que tomes el metro de la Ciudad de México. Los riesgos son distintos. Sin embargo, los aprendemos a administrar. Entonces, basándonos en este tema de aprender a desarrollar un portafolio, el reto Actimber lo que te permite es probar sin dinero real. Solamente pagas una inscripción, aprendes, compites y ganas. Sí, sobre todo porque incluso el no participar implica un riesgo, porque estás dejando pasar un costo de oportunidad. Y es importante saber qué está en el escenario, sobre todo para ir generando, por supuesto, inversión y mayor prosperidad, que al final es lo que le importa a muchas personas que a través de estas herramientas, los cursos pueden incrementarla. Y además con el plus de que incluso pueden ganarse premios en caso de que salgan en los primeros lugares. Exactamente. Mira, la visión de un inversionista, y sobre todo cuando aprendes a invertir, va a cambiar muchísimo. Estamos a la hora de la comida, 3.20 de la tarde, y en este momento hay consumidores de un lado del mostrador y hay inversionistas del otro lado del mostrador ganando dinero. ¿Me explico? Entonces, entre más rápido descubramos que podemos ser inversionistas con muy poco capital, siempre ha sido un mito en México que necesitas millones para invertir. La realidad es que con muy poco capital y con una buena estrategia puedes empezar a comprar. Esa es como la bondad del mercado. Puedes hacerte socio de una empresa de restaurantes, por ejemplo, a través de una acción que pueda valer menos de 50 pesos. Y ya eres socio y ganas de los rendimientos. Sí, por ejemplo, alguien que ve cómo crecen los Starbucks como hongos, o la remodelación de los VIPs, pues compra al CEA y puede participar de esa generación de riqueza que está teniendo esa compañía, sin hacer ninguna recomendación, porque nos trata de eso, simplemente de un ejemplo de cómo algo tan cotidiano como el consumo que alguien puede ver en Starbucks y dice, ay, quisiera tener una franquicia de Starbucks. O sea, es posible de manera indirecta sin tener que... Bueno, ni siquiera se puede porque todas las tienen la franquicia maestra, pero es una forma de participar de la generación de riqueza. Claro, exactamente. Y volviendo al tema del café, que creo que todos tomamos café hoy en la mañana, pues si hacemos un recuento de los últimos cuatro años que hemos consumido café todos los días en alguna de estas cadenas que han crecido exponencialmente y tal vez hubiéramos comprado una acción diariamente, pues tendríamos al día de hoy, tal vez no la utilidad de Warren Buffett, pero sí estaríamos ganando junto con él. Por supuesto. Ahora, ¿se trata de un simulador que eso es importante? Es decir, uno se inscribe con mil pesos y a partir de ahí tiene un millón de pesos virtuales y participa en un simulador comprando y vendiendo acciones. Exactamente. La otra parte que es fundamental del reto es que te permite ocupar un millón de pesos electrónicos, por decirlo de alguna forma, aprender a invertirlos de la forma que te haga sentir más libre. Y entonces, pues a través de este simulador, que por supuesto tiene las valuaciones a precio real, entonces lo que los inversionistas normalmente operamos, pues tú lo vas a poder operar en este simulador, que es prácticamente al mismo tiempo. Entonces, son solamente mil pesos, que la verdad es que para un inversionista hay que pagar por aprender también. Incluso para los estudiantes tenemos precios especiales. Y la verdad es que es una súper oportunidad, sobre todo para aprender de los expertos de Actinver, para también seguir las noticias. Yo creo que todos tus seguidores poco a poco han aprendido a identificar el caso del consumo como un Uber, como un café, y no solamente verlo como, oye, estoy gastando en esto, sino también en qué puedo invertir. Incluso lo que vemos en México, a veces creo que le cargamos muchísimo a los temas políticos, pero la parte financiera también está ahí. Y hoy tenemos un tipo de cambio abajo de 18.50, con un rostro muy distinto a lo que nos habíamos imaginado en junio, que pareciera que había mucho riesgo. Por supuesto. Pues un gusto muy fácil que busquen en Google Actinver Imagen y ahí les sale. Claro, retoactinverimagen.com, es muy sencillo de inscribirte, ahí aparecen todas las bases, puedes ganar hasta 500 mil pesos y además otros premios que suman más de 3 millones de pesos. Es un esfuerzo compartido de muchas empresas que estamos trabajando con una responsabilidad social financiera para poder desarrollar esta cultura financiera en México que es tan importante. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias.